En el año 2017 y bajo el marco del juego de las estrellas de las grandes ligas, el hondureño Mauricio Dubón tuvo su pequeña aprobadita de lo que es la gran carpa. Fue en Marlins Park y fue con motivo del juego de futuras estrellas, un partido al que es muy difícil llegar, al que hay que tener números exitosos en las ligas menores. Eso lo hizo Mauricio Dubón durante mucho tiempo y le valió el boleto a este que fue un encuentro además memorable para su familia porque aproximadamente 20 personas estuvieron en Marlins Park, pero sobre todo para el deporte hondureño que por primera vez vio a un beisbolista hondureño participar en este histórico juego. Eso es una bendición poder ser esta persona y todo. Ahorita medio miré los ganchos que yo tenía ahí con la bandera de Honduras y me tocó un poquito aquí el corazón. Esto lo voy a recordar para siempre. Esto es algo que yo siempre hablé con la familia mía que yo quería representar a Honduras y quería que la bandera de Honduras se viera por televisión, sabiendo que en Honduras hay beisbol y todo. Todo el mundo está aquí, está mi mamá, está mi papá, está mi abuela, está todo el mundo aquí. Tengo 20 personas aquí viniendo al estadio. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Si están en la ciudad de Miami o en Fort Lauderdale nos pueden escuchar los domingos a las 10 de la mañana en 101.9 FM y en 1450 AM. Si están en otras latitudes no hay problema. También estamos en Facebook Live. Búsquenos en Radio TV Miami. Ahí estaremos para compartir con ustedes este domingo a las 10 de la mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!